Dicen por ahí que después del gusto que venga el susto, pero para este caso sería después de la caravana que venga la multa y los dolores de cabeza en tránsito. Al menos eso fue lo que se vio hoy, desde que abrieron las puertas de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, donde los protagonistas de los 71 comparendos, 54 vehículos inmovilizados, 3 accidentes solo latas y 4 más con lesiones leves que se presentaron durante el festejo del triunfo de la Selección Colombia, llegaron a lamentarse. En medio de las caras de rabia y angustia y algunos bolsillos vacíos por los 312 mil pesos o 156 mil que cancelaron antes de tres días, acompañándolo de un curso pedagógico que tuvieron que pagar, varios de los sancionados indicaron que en su caso la multa fue injusta. Cuando me hicieron la infracción eran como las dos, igualmente el partido no había comenzado y yo venía con un acompañante y a mí me dijeron que estaban partiendo, entonces yo le dije a la compañera que se bajara mucho más antes, cuando llegué ahí me dijeron, no, es que usted estaba haciendo esto, lo vi, esto, lo otro y me hicieron la infracción, no sé, hay que, tendrá que ver con eso, ok. Me hicieron un parte como de 300 algo, ahorita tengo que estar pagando los parqueaderos como 10 mil y algo. Yo estaba trabajando para ir en domicilio, va para arriba para el norte, en ese momento me movilizaron por eso, y eso no valía ni decirle una cosa ni la otra, sino que es mismo de una de la moto, casos que no se justifican. De Villavicencio venía viajando y de un momento a otro pues me encontré con un reten y el señor agente me movilizó la moto porque había unas normas acá en Armenia, pero no que iba a saber si venía viajando. Hubo quienes incluso dijeron que claramente hubo falta de claridad y que la información difundida por medios de comunicación fue insuficiente. Lo cierto es que justo o no, los que hoy estuvieron sacando la moto de los patios por llevar parrillero durante las 12 horas de restricción, aprendieron la lección y seguramente durante los próximos partidos o cualquier otra celebración, lo van a pensar dos veces antes de llevar a alguien en su motocicleta sin averiguar antes qué disposiciones hay por parte de las autoridades.